Ojos negros, soñadores, ojos lindos de gitana Que encierran un abismo en tus pestañas y esconden un misterio en sus fulgores Si nací para quererte, viviré para adorarte No me importa morir cuando me miras, aunque me hagas soñar cuando suspiras Si nací para quererte, viviré para adorarte No me importa morir cuando me miras, con tus ojos, ojos negros, soñadores Ojos negros, soñadores, ojos lindos de gitana Que encierran un abismo en tus pestañas y esconden un misterio en sus fulgores Si nací para quererte, viviré para adorarte No me importa morir cuando me miras, aunque me hagas soñar cuando suspiras Si nací para quererte, viviré para adorarte No me importa morir cuando me miras, con tus ojos, ojos negros, soñadores No me importa morir cuando dicha y esconden un misterio en sus fulgores Gracias.